Eran los últimos cinco días que la compañía estaría por Europa, y la situación no estaba nada fácil. La guerra seguía y cada vez más sangrienta. Sus ánimos eran los peores. Desde que se despidió del cuerpo de su amada le parecía que los días eran más cortos, grises y fríos. Hasta los árboles compartían su pena perdiendo sus hojas. Hola Terry, qué bueno que regresas. Hola Karen, ¿estás de mejor humor? No. ¿Me dirás alguna vez qué te pasa? Desde hace tres días estás diferente. No. Bueno, está bien, pero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Gracias. Por cierto, ha llegado este sobre para ti. Cuando lo sostuvo entre sus manos, no aparecía nada más que su nombre con el sello de la familia. Gracias. Fue a su pieza y se encerró como siempre. Dejó el papel sobre la mesa y fue hasta el ventanal donde podía apreciar el río Senna. Del bolsillo de su pantalón extrajo una cajetilla de cigarrillos. Tomó uno y lo encendió. No quería saber nada de la familia de Grantchester. De presto se escuchó un llamado a la puerta. Terry, ¿estás listo? Debemos salir ya. Enseguida voy, Robert. Se puso la bufanda blanca y su chaqueta marrón para presentar la penúltima función. Muy bien, muchacho. Sé que han sido unos días muy pesados, pero ya casi terminamos. No dejes que el cansancio afecte tu desempeño sobre las tablas. Sí. Terry, estás muy taciturno. Dime, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? ¿Tienes información de tu madre? ¿Se encuentra bien? Estoy bien, Robert. No te preocupes. Está bien, chico, como tú digas. Los días anteriores habían actuado en el Teatro Nacional de Chilot, que estaba al final de Jardins du Trocadero, donde se podía apreciar el esplendor de la Torre Eiffel. Estas dos últimas funciones serían cerca del Hospital Hodel-Dieu, en la Rue de la Uchete 23. Primero realizarían una función para los niños, y media hora después sería la obra del rey Lear. En Berford, los esposos Nathan y Helen, Reginar junto a sus hijos, emprenderán el camino hacia La Haya, para tomar un marco del puerto de Wieserhaven. Habían aguantado cinco años en Shehoven, Países Bajos. El terreno había dejado de ser algo neutral, por lo que había decidido regresar a su tierra. Su hija se había recuperado satisfactoriamente de estas semanas, y se encontraba en buenas condiciones para hacer un viaje pesado y peligroso. —Natham, querido, ¿has visto a Blanchi? —decía la mujer mientras abrazaba a su marido por los hombros que estaba en la biblioteca. —Aún duerme, amor, pero está mucho mejor. —Gracias, cariño, iré a verle. Le dio un beso en los labios y fue en busca de la joven. —Buenos días. ¿Qué tal está, dormilona? —Buenos días. Se estira la joven entre las sábanas. —Medio somnolienta. —¿En dónde estoy? —Tranquila, cielo. Estás bien. Estás en casa. —Le acariciaba los cabellos. ¿Cómo te sientes hoy? —Bien, no eso creo. —Sigo sintiéndome morra. —¿Y que se me escapa algo? Me siento hueca. —Está bien, cielo. No te preocupes por nada. —Debemos alistar las cosas, pues nos iremos de aquí. —¿Irnos? —No, por favor. —Shh. Tranquila, cielo. Todo va a estar bien. —No quiero. Aquí estoy bien. —Seguro ese lugar no me va a gustar. Me hará miedo. —Shh. No tiene por qué. Aquí estoy, ¿de acuerdo? —No temas. Se aferró del brazo un poco más. Luego se levanta de la cama para mirar por la ventana y recuerda la tarde anterior jugando con sus hermanos. Su madre se percató que aún no podían apreciar los restos de los cardenales en su espalda y piernas. Cogía un poco al caminar. —¿Puedo pedirte algo? —Claro, cielo. Dime. —¿Puedes traer unas tijeras? —Muy bien, cariño. —Minutos después traía en sus manos lo que había pedido y la encontró en el mismo lugar peinando sus cabellos con sus dedos. —¿Quieres que te ayude? —Sí, por favor. —Se sienta en la silla que le acercaba para no alejarse de la vista que le ofrecía su lugar. Le encantaba ver el campo y la ribera del río. Hasta los homoflatos le llegaba la larga cabellera. —Ingobernable. —Que desde hace más o menos tres semanas, que no lo cepilla. —Lo quiero corto. —¿Estás segura? —Tienes un cabello precioso. —Sólo hay que tener paciencia para deshacer estos nudos. —No, lo prefiero corto. —Está bien, cielo. Poco a poco los mechones fueron cayendo al suelo. —Después le ayudó a ducharse y vestirse. Es un cambio muy radical, pero luz es igual de preciosa. —¿Vamos a desayunar? —Gracias. —Está bien. —Bajaron y fueron al comedor donde ya estaban los mellizos, Nadia y Mauricio, de trece años. Loan, de veintisiete años, y el cabeza de la familia Latam tiene sesenta años, por si os lo preguntáis. Es mayor solo cinco años que su esposa. —Buenos días a todos. —Buenos días, Blanche. —¿Cómo estás hoy? —Saludó a su padre sin levantar la vista de su libro. —Mucho mejor, gracias. —Vaya menudo cambio. —Comentó la pequeña y fue entonces que todos prestaron atención. —Estás preciosa. —Gracias, Nadia. —Loan. —Bueno ya. —A desayunar esta tarde nos vamos de viaje, anunciaba la mujer mayor. —¿Nos vamos, mamá? —¿A dónde? —Regresamos a Francia, cariño. —¿Es en serio? —Sí. —Ahora comamos pronto para poder preparar el equipaje. Los Reginard disfrutaron de la última comida en esa casa, luego cada uno fue a preparar su equipaje. Loan era muy atento con Blanche y le ayudó con sus pocas cosas. Amarraron los baules en la parte trasera del vehículo y subieron todos para hacer un recorrido de tres horas. Cuando llegaron al puerto, abordaron el barco utilizando el coche como una valiosa moneda de cambio. Después de ocho horas navegando, llegaron al puerto en El Havre para tomar el primer tren de la mañana hacia Varis. De ahí cualquier coche hasta la Rue de Hazard en Versalles. Finalmente, tres días y medio de viaje. A las dos de la tarde del día 18 de octubre, la familia Reginard regresa a su patria y su antigua residencia. —Bienvenida a tu nueva casa, Blanche. —Gracias, Loan. —Ven, Blanche. Te mostraré tu habitación. Mamá me ha dicho que será la que está al lado de la mía. Ven, vamos. La alegría de la pequeña arrastró la otra por el interior sin dejarle apreciar cada estancia. —Es preciosa. ¡Guau! Me encantan las vistas. La habitación estaba en colores. Colores crema y dorado. La cama con docel. Es adornada por unas cortinas blancas. El armario estaba al lado derecho de la puerta que da al cuarto de baño un tocador color gris y su taburete tapizado de color dorado cerca de la ventana del escritorio. También del mismo color al lado izquierdo de la puerta. Tiene una pluma fuente y hojas encima. Al otro lado de la cama un hermoso y clásico diván. Estilo Royal tapizado en blanco con cojines suaves y dorados. La habitación tiene muy pocos colores, ¿verdad? Pero la podremos acondicionar a tu gusto. O no, por favor, me encanta tal y como está. ¿Para qué molestarse? No digas eso, cielo. Debes dejar de pensar así. Bueno, igual. Si encontramos alguna idea para decorar, probaremos. Ya veremos, Nadia. Ya veremos. Bueno. Te ayudo a empacar. No hace falta. Además, son tan pocas cosas. Shh. Cariño, tranquila. Que no nos cuesta nada. Muy bien, Ladis. Aquí está el equipaje de Blanche. Gracias, cariño. Estábamos pensando en ti. Ja, ja, ja. Muy sospechoso, madre. Os dejo con vuestras maldades. Le daba un beso en la mejilla antes de salir para terminar de bajar los baúles. Mamá, ¿podemos ir a dar un paseo por la ciudad? ¿Por qué no le preguntas a tu padre, Mauricio? Lo he hecho y me mandó a preguntarte. No, cariño. Que decida tu padre. Ve y pregúntale. Ve a su chiquillo correr escaleras abajo y no puede evitar soltar una sonrisa como... Imagina caer a todas las madres, padres y ese juego un par de minutos después regresa nuevamente. Mamá, ya le pregunté. Decía el pequeño jadeando. ¿Qué dice vuestro padre? ¿Qué tú decides? Venga, mamá. Di que sí. Porfis, di que sí. Es que no tenemos con quien... No tenemos quien conduzca el coche. Lo van, lo puede llevar. ¿Que yo qué? José en ese momento se acerca nuevamente el mayor de los Reginard cuando escucha su nombre. Por los gemelos seguro están pensando... Una maldad, entonces nadie le explica. Mauricio le ha pedido permiso a mamá para ir a pasear por la ciudad, pero dice que no hay quien conduzca el coche. Hermanito, ¿nos podrías llevar tú? Y le aplica su truco. Era su mirada suplicante que lo incomodaba a Loan. Se rascaba la nuca como sopesando la situación. Nadie sabe perfectamente cómo rogar. Pero... ¿No estáis casados? ¿Cómo? ¿Cansados? No mamá, además será solo un rato. Por mí no se preocupen, yo prefiero quedarme y descansar. Jo. Venga, Blanche. Si la idea es para que conozca la ciudad con nosotros... ¿Mamá? Está bien. Si vais todos no pasa nada, pero por favor no vengan tan tarde. Bravo. Celebran los gemelos, pero se detuvieron por un segundo para mirar a Blanche. A ver qué decía. Está bien. Voy con ustedes. Muy bien, cielo. Ponte esa rebeca que refrescará mucho y ustedes también no olviden de abrigarse. Si, mamá. Loan. Muy caballeroso ofrece su mano para guiar a Blanche. Vamos que esos terrenos... De seguro... Esos terremotos ya están montados en el coche. De acuerdo. Salieron los cuatro hermanos, Reginart, a pasear por las calles de París. La ciudad no tenía tanta vida como en los años anteriores. Le comenta a Loan a Blanche. Mientras caminan cerca del río Sena, llegaron por la Torre Eiffel hasta Rue de la Huchete. A un café. Que solía visitar de pequeño con sus padres. A pesar de todo, la ciudad tiene un encanto bajo la luz de la luna. Estaban por levantarse después de tomar té cuando vieron que muchas personas se asomaban por la calle. Sin quererlo y por inercia, Loan se puso en alerta. ¿De dónde sale toda esa gente? Preguntó en su voz alta, pero más para sí mismo. La camarera que estaba atendiendo las mesas al oírlo se acercó para aclararle. ¿Deben ser personas que salen del teatro? ¿Hay una compañía extranjera representando la obra del rey Lear? ¿En serio? Preguntaron emocionados los mellizos a la vez. ¡Qué irónico! Representar una obra de tragedia en estos tiempos. Llevó un par de días en la ciudad y mañana es su última función. Hermano, ¿por qué no le dices a mamá, papá, que vengamos mañana a verlos? ¿Quieres venir, Blanchi? ¿Te apetece ir al teatro? La observan expectantes los tres. No lo sé. Y se encogió de hombro de manera despreocupada. Está bien. Le diré a nuestros padres... Puede que te guste. ¿De acuerdo? Sí. Fesejaban los chicos hasta que una voz femenina los interrumpió. ¿Lohan? ¿Lohan Reginald? ¿Eres tú? Una voz femenina captó la atención de todos. Perdón, señorita, ¿la conozco? ¡Oh, santo cielo, eres tú! ¿No me reconoces? Soy Miriam. ¡M. Leslie! Una dama con cabellos castaño oscuro y mirada verde brillante y vestido verde turquesa se presentaba. ¡Oh, Miriam, qué alegría verte! No te había reconocido. Ahora pareces toda una dama. Deposita un beso sobre la mano, enguantada. Tú, sin embargo, sigues igual de buen mozo, pero un poco más alto. Por favor, por favor, ¿qué me haces? ¿Y desde cuándo estás en París? Esta misma tarde, junto a mis padres y hermanos, señaló a los ocupantes de la mesa. Buenas noches. Saludó secamente, casi sin mirarlos, por cierto. Querido, ¿vendrán al baile benéfico de este viernes? ¿Un baile? Quiso saber a Mauricio, a la que muy gustosa Miriam le comentó. Sí. Lo organizan Edith Wharton. Y Annie Morgan. Unas americanas que han creado una especie de refugio para los niños que se quedan sin padres. No tenía ni idea, Miriam, pero gracias. Se lo comentaré a mis padres. Ha sido un placer saludarte. Espero verte pronto. Ven a visitarme. El placer es mío. La vieron todos como se alejaba, donde un par de mujeres la esperaban. Qué mujer más insufrible. Esos celos de la hermana no te pegan, enana. No tienes por qué expresarte así, Nadia. Casi no la conoces. A lo mejor ahorita simpatiza. Lo dudo. Se cruza de brazos haciendo un puchero. ¿De qué la conoces, Loan? Pues sus padres son muy amigos de los nuestros y fuimos al mismo internado en Londres. ¿De verdad? A ese que nos querían mandar a Mauricio y a mí. ¿El papá? ¿Sí? Pero si fuiste juntos en el internado, ¿por qué lleva mucho tiempo sin verte? Porque yo... Querido enana cotilla. Seguí estudiando universidad y ella no. Ah. Bueno, será mejor que marchemos. Se nos hará tarde y nos pueda caer una buena bronca. Bien. Vamos. Pagan el servicio y caminan unos metros para pasar frente del teatro, desde Al-Auchete para conocerlo. Luego cruzaron en Rue de la Harpe hasta llegar al jardín medieval de Boulevard Saint-Germain, donde había dejado el coche aparcado. En ese momento, juntos actores salían de la puerta trasera de la Rue Xavier Privas. Y justo en el cruzado donde se encuentran las calles Harpe Xavier Privas con Rue Saint-Severin. Terrence levanta la vista donde escucha una fuerte risa y unos jóvenes se van haciendo bromas, pero ese sonido se le hizo tan familiar que aceleró los pasos para alcanzarlos. Terry espera. Pedí a Karen a su compañero, pero no le hizo caso y siguió su marcha. Es ella, estoy seguro. Cuando llegó a la esquina se paró en seco. No, ella tiene cabello tan corto. Mi pequeña pecosa tiene una hermosa cabellera rizada en coletas. Comenzó a seguirlo nuevamente, pues casi lo pierde de vista. Los de acercarse a un vehículo negro y las voces de ellos llegan hasta su oído. Hermanita, di que sí. Hermanita. Candy no tiene hermanos. Ni caso, Blanche. No cedas. Oye. Blanche le dijo... Le dijo Blanche y no Candy. Terry se quedó al otro lado de la calle observando cómo subían al coche los cuatro chicos. El mayor encendía el motor y se largaban del lugar. Terry, por fin te alcanzo. ¿Estás bien? ¿Se puede saber qué te pasa? Eh, eh, nada. Bueno, ¿viste a las personas que se subieron a ese coche? Señala al vehículo que se va de largo. Un poco. Karen, ¿reconociste a alguien? No, ¿acaso debería? No, tranquila. Son cosas mías. En Versalles, la residencia de los Rillard, la familia se sentaba a la mesa para cenar. Los Reginard. Los chicos contaban lo que habían visto. Y les pedían asistir al teatro el día siguiente. También comentaron acerca de la gala benéfica. ¿Quieres ir, Blanche? No lo sé. No sé si sabré comportarme con personas que no conozco. Tonterías, hermanita. No tienes por qué preocuparte. Seguro te desenvuelves bien. Mamá, yo puedo ir. No, cariño, aún no. ¿Pero por qué? Porque aún no han sido presentados en sociedad. ¿Y para qué necesito eso? ¿No es lo mismo que un baile? Porque cuando haces tu presentación haces honor a la familia, dejas atrás a la niña que lleva adentro, y empiezas una nueva como señorita. ¿Señorita? No te rías tanto, muchachito, que a ti también hay que hacerte tu presentación. ¿Qué? ¿Qué? Llevo meses intentando comunicarme contigo. Mi secretario personal espera por ti para traerte a Londres. Es muy importante que... Es necesario que estés presente en la lectura del testamento de tu abuelo. No es mi intención importunarte. Por favor, ven. Asentamente R.G. ¿El testamento de mi abuelo? Pero sí murió cuando yo tenía siete años. Recuerdo los días cuando vivía y lo cariñoso que era con él. Después de darle muchas vueltas se dijo que iría por el cariño al abuelo nada más. Al día siguiente buscaría a Roger la mano derecha de su padre. Hoy necesitaba descansar. Tantos días de insomnio le estaban pasando factura. Le hacen ver cosas que no son. En su recámara, Elisa observa el reflejo en el espejo. Llevaba cinco meses de casada. Aún no le costaba asimilar su nuevo estado y lugar de residencia. La luna de miel había constituido en su viaje el nuevo hogar que debía formar con el varón. No se puede quejar. La trata muy bien. Nunca le falta el respeto. Desde que fueron encontrados en la habitación de la pelirroja nunca más volvió a buscar intimidad con ella. Incluso después que le dijese que no estaba embarazada. Cuando llegó a España fue otra cosa cuando el tal Montserrat se enteró de quien llegaba colgada del brazo de su prometido era la esposa. Le hizo tremendo alboroto. En la biblioteca de su casa rompió una que otra cosa. Jarrón o tazas por el estilo. Dio gritos y lloró pidiéndole una explicación. Él fue muy paciente y aceptó toda la rabia de la joven. Solo le dijo que no había tenido otra salida más que hacerlo. Cuando finalmente salió de la biblioteca estaba desaliñada y con ojos rojos podía apostar lo que fuese que se había despedido con él con un beso. Se paró un momento delante de la pelirroja con la intención de abofetearla pero detuvo su mano medio camino. Le dijo cuatro cosas que no se enteró porque las dijo en español. Y después entonces no ha vuelto a saber nada de ella. No se puede dejar del teatro. No se queja del teatro que le da a su marido. Es muy caballeroso y atento. Las conversaciones en las comidas son muy amenas. Ahora la conoce más. Y a veces se sorprende a ella misma deseando que la bese como el día de la ceremonia o que la abrace cada vez que la toma de la mano. Pero nada de eso pasa. Siente esos deseos le están volviendo loca. Así que esa noche había decidido verse lo más elegante posible para poder tener su atención y confesar lo que siente. Como había prometido la familia Reginart, se presentó al teatro de Usheti y disfrutaron de la obra representada por el grupo Stratford. Una representación preciosa fue muy bien recibida por el público y la ovación final se extendió. Más como señal de despedida de agradecimiento, incluso del primer ministro. Agradecimiento del primer ministro estaba presente en esa ocasión que también saludó a la familia. Terry al verla de nuevo se sorprendió y siguió tras ella. Descubrió que se llamaba Blanche Reginart y tiene dos padres y tres hermanos. Le hablan con tanto cariño y dulzura que se dice a sí mismo que no es su pequeña pecosa pues esa mujer pertenece a un hogar. Tenía previsto salir el sábado al mediodía hacia Londres con Roger Stewart, el secretario de su padre. Así que le hizo saber a Robert que no volvería con ellos a New York, pero que le notificaría cuando estuviera de regreso. Se puso el día con su madre escribiendo una carta muy extensiva incluida la visita imprevista de su padre. Como parte de la compañía había sido invitado a la gala benéfica un poco renuente y había aceptado tras el inalcanzable parloteo de Karen, Claes. Llegando el día, se puso sus mejores ropas que había llevado si no fuese por la vieja costumbre adquirida en el Colegio San Pablo. No tendría nada decente que ponerse. A la segunda tarde fue a tocar la puerta de Karen, quien había comprado un hermoso vestido negro para la ocasión. Fueron con los demás del equipo hacia la Torre Eiffel. Habían organizado el evento en los jardines frente a la torre para disfrutar el hermoso espectáculo del crepúsculo pintando el panorama. Saludaron a muchas personas y cuando vino a ver que estaba solo mientras su acompañante bailaba, así que decidió ir a la mesa de las bebidas cuando ante él se presentó una hermosa dama vestida de rojo cabellos cortos y rubio, una cándida mirada verde y sonrisa angelical. Finalmente tenía delante de sí a la señorita Blanche Reginald.